Siempre llegas cuando menos lo espero Y nunca cienes la luz Llenas de perfume mi cuarto primero Sin saber si duermo o no Pasas por tus manos frías por mis sabanás Llenas de fantasmas y deseos mi soledad Mi soledad Duendes, tus manos atraviesas como duendes Que corren por mi cuerpo como duendes Chiquetas no me dejan dormir Duendes, tus manos atraviesas como duendes Que llenan mi cabeza como duendes Y no me dejan ni respirar No sé si peleas cuando llegas tan tarde No te debería aguantar Lo mejor sería quitarme mis llaves Para no dejarte pasar Pero tus manías acaban con mi voluntad Llenas de fantasmas y deseos mi soledad Mi soledad Duendes, tus manos atraviesas como duendes Duendes, que corren por mi cuerpo como duendes Duendes, y no me dejan ni respirar Duendes, tus manos atraviesas como duendes Duendes, tus manos atraviesas como duendes Duendes, que corren por mi cuerpo como duendes Duendes, sus piedras no me dejan dormir Duendes, tus manos atraviesas como duendes Duendes, tus manos atraviesas como duendes Y no me dejan dormir Y no me dejan dormir Duendes, tus manos Tu me dejan dormir Y no me dejan dormir Duendes, tus manos